El día 26 de octubre, la Guardia Civil arrió la bandera nacional de la Plaza de Colón por su 175 aniversario. El director general de la Guardia Civil presidió el acto solemne y el posterior desfile militar. Previamente, las unidades de música de la Guardia Civil, de la Guardia Real y de los ejércitos de tierra, mar y aire celebraron en la plaza un concierto de músicas militares. La Guardia Civil 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 La Guardia Civil